Saludos amigos, Freyaway Félix, me encuentro en el malecón de Naguabo y es domingo soleado gente, soleado, lindísimo el día, miren esto Sabroso Si es allí, será allí, el único loco que va a sonar Mira, toma, ¿qué tú haces? Bueno, llegamos Mira, quiero hablar con la jefa ¿Nada? ¿Cómo está? ¿Estás bien? Ya no, mira, ahora Félix es feliz porque no tiene que usarla Yo siempre la uso Pero mira Dígame, ustedes tempranito Vamos a comer Qué rico Qué rico que van a comer Pues claro ¿De acaso? Vígame tempranito Mira Qué linda está esa Qué linda está esa, ¿vale? Tú conoces a mi hermano, a mi cuñado y al sobrino Te saludé Bienvenido a tu restaurante Ana es la manager, la jefa grande aquí Vale, vale No, me va a atender Él va a atender La jefa grande Pero miren, viene con Burger King Bien para acá ¿Es eso? Gracias Bueno, gente, aquí me encuentro con Sonia de Guayama Con su amado esposo Los hijos, ¿verdad? Los sobrinos Familiar, sobrino El, 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 el patriarca El patriarca El jefa grande Y hermano, ¿verdad? Cuñado, cuñado Pero vieron desde Guayama Aquí a auspiciar A Icaco Qué bueno Pero Sonia me dice Que ya ve los videos Y quería probar El disco Mojito ¿Y cómo está, Mojito? ¿Activaste el Mojímetro? Está listo ¿Está listo? Ah, bueno ¿Vieron? La están pasando bien Pero un saludito a alguien Primero un saludo desde Brooklyn Está en Brooklyn Ella, a ver María Pasando frío Sí ¿Y alguien más que está en la diáspora? ¿Ahora ya? Sí, este Vanessa y Rujemili Y Enimari ¿Dónde están ellos? Ella está en Nueva Florida Todo en Nueva York Aquí en Pilar del Rio Ah, bueno Ya hay más borricos en Florida Que en Nueva York Yo creo Porque se ha llenado Centro de Florida Se ha llenado Bueno, yo tengo un montón de familia allá Y son casi todos ya ¿Va a saludar a Dali? Sí Hola, Dali Hola, Dali Hola Hola, Dali Es Sonia de Guayama Ella es una fan tuya Ah, mi hermano Mi hermano Jorge Siempre veo los videos Ajá Cuando tú en Europa Ahí da A ver A ver ¿Viste? Muy bien Vimos a visitar La Claudia Y una de la papá Esca Que ya está Ya está representada No llegaron ahora También Está acabando de llegar Pero ya Ella tiene su mojito Ya Sí Sí Sonia, un placer Gracias Y gracias por seguirme Un placer Amén Bueno, gente Miren este Hermoso mojito Mira Estamos de mañana todavía Yo era el mediodía ya, Jorge ¿Qué hora es? Hola Y ya María va por el segundo mojito Jorge va por el tercero Dale, lléva media caja de cerveza Y yo, mira Comenzando con mi mojito Bien humilde Y ahí Y estamos Y este mojito Viene De Julito Rumbero De allá De la emisora del pueblo Unido 107.7 FM En Columbus, Georgia Eso ahí está Fort Benning Yo he estado ahí Yo fui a la escuela De paracaidismo ahí También fui a la escuela De infantería Que está en Fort Benning, Georgia Y conozco bastante A Columbus Y el mensaje dice Que usted y su familia Reciba un cordial saludo Y un abrazo Que Dali se recupere pronto Y me dejó el número de teléfono Bueno Ya hace tiempito Porque esto fue Para Mira la fecha Que estamos Los mojitos Estamos atrasados Esto fue Yo ni veo Esta fecha Pero esto fue El 23 de Enero Sabe que Ya estamos en Marzo Así que vamos De esto Pero mira Me dejó dos mojitos pagos Muchas gracias El rumbero Julito es rumbero De allá de Columbus Georgia Mira esto Muchas gracias Se lo agradece de corazón Y voy a ver Si lo consigo En la internet Porque ustedes tienen La radio esa Tiene que estar en la internet Unidos 107.7 FM En Columbus Georgia Julito Gracias Mira Y bendiciones Mira y dale Mírala aquí Está muy bien Gracias Se recuperó Y estamos en victoria Gracias Jorge te iba a decir algo No es que siga rumbeando Eso está muy bien Sí Mira El saludo Hermano mío Tiene orquesta Y él dice que rumbea Pero anoche Estamos en una fiesta allí Y me dejaron cantando a mí Yo le dije Pero canta Ni nadie quería cantar Pero Mira Hasta John cantó Y el rumbero este No puso a cantar Pero yo no canto Lo puso un rumbero Escucha Pero yo no sé Cómo coger los cueros Mira Mira caballero Esto se coge así Y se le da así Se te armó Se te armó Yacho Qué caño allí Qué peligro Yacho Por luego Amaría Por qué le dan con los cueros Cuando le cogió mal Los timbales Y mira Antes que la gente Pegue a A comentar cosas Que no son El nene Estaba Probando el mojito De ella Pero ese mojito No tiene alcohol Ahí está la mamá No, no Porque la gente Ve eso Y hay varias personas Que se prestan rápido Mira Que el departamento De la familia Que Dali Está muy seria Este mojito Este mojito Este mojito Mira Este mojito El de Jorge Tiene un poquito No Tiene fruta El de Fruit Punch De Fruit Punch Y el mío El mío Está regularcito Pero de nuevo Julito El rumbero Gracias Bueno Dali activó El mojimetro Está bueno Dali Julito Le gustó El mojito Gracias Oye Eso rima Bueno gente Me encuentro aquí Con Luis Yaneire Yomaira Dije Y Félix Ese si que yo no me voy a olvidar Y es de New Jersey Jersey City Y ellos son de Florida Pero Florida Puerto Rico No Florida USA Y están aquí En el Caco Visitando Y se pararon un momentito A darme un poquito De su tiempo Y saludarme Y se le agradece De corazón El hombre me está diciendo Que tiene un sitio Por allá Entre Ciales Y Florida Y Vamos a visitar Su negocio Ya pronto Y los van a ver Así que Él me dice Que los domingos Vamos a ver Un dominguito Sabado y domingo Sabado y domingo Es el momento bueno Y nos vamos a dar la vuelta Por allá Y nos vamos a ver Por allá Ya tú te vas a Estar En la estadiva ¿Cómo te va? El 25 Así ya mismo Tu viste mi corpito O te va a frío Allá afuera Ay Vinny Un saludito Un saludito allá A alguien allá En Jersey O New York Un saludo a Evelyn Cruz Y a Roberto Arias Y a Roberto Arias Y Roberto Arias De la noticia ¿Es el de la noticia? Y usted Vamos a dar un saludo A alguien Un saludo a alguien A mami Allá en Florida A todos mis padres De la noticia Ahí del barrio Que se le quiere mucho Aquí como el Stainway No es que se le quiere mucho No es que se le quiere mucho Florian 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 Y a Puerto Rico ¿Y usted? Arián Adamián Avesaia Está muy bien Mira esta gente Que está siempre pendiente Lo que está pasando por acá Pero ya pronto estaremos Por allá Oye Oye Y antes de que me vaya Se nos quedó alguien Bien importante Que le queremos dar Un buen saludito Y es a quien Al alcalde Al alcalde El alcalde de Florida José José Jerena José Jerena Jerena Alcalde Jerena Desde aquí en Aguabo Un saludo para ustedes Allá En nuestro Pueblo hermano De Florida Miren esto Me llegó la saldita Culpo Daría esa sopa Mira que rica Es un sopo Sopa Sopón Es pegado Y Ahora que tú Puedes ir ahí Arroba posteado Y mira Te veo un chillín Chillito Mi María Un chillito Yo tenía ganas Qué lindo Chiquito Anda con Está con el chillín Y yo mirando Y mira Y eso ¿Y eso qué es esto? Amarillo Yo acá lo había visto Mira que lindo Yo tengo el tostón Tienes que comer Tienes que comer Tienes que comer Vamos a ver Marillo Bueno 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 Gente Los arroyos Montañeses Ya Se quieren ir A la cima A la cima Del monte Sacro Monte Sagrado Porque hay que descansar Mañana es día de trabajo Eso es así María tiene que hacer Un commute Bien grande Desde el cuarto A la computadora Y Jorge Yo tengo que fregar Y mapear Y Jorge tiene que fregar Y mapear Y atender la vaca Matilda Y Jorge tiene que ir a cortar el pasto Y darle comida al perro Pero Pero la pasamos bien este fin de semana Excelente La pasamos muy bien Como siempre Gracias a Dios Gracias a Dios Siempre Y eso Bueno Vamos a dar una vueltita por ahí Para irnos Vamos a dar una vueltita Vamos a dar una vueltita Y nos vamos Estamos aquí dando una vueltita Por la fanduca Con George Con Jorge Arroyo Eso es así Señándole las bellezas de Puerto Rico Y mira aquí la playa Ahí está la cosita Que te doy Yo sé que no te viene Mira La fanduca Esta es la fanduca Aquí Y mira Están los guardias Allá 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 Es la cosita ¿Verdad? Bien en el medio Allá Ahí Saludando Ahí está Ahí está Ahí está Y tiene el letrero ese Que le dije a ellos Que le pusieran unas piedras Al frente Para que la gente No se estaciona Porque se estaciona En el mismo medio No se puede se tratar Mira Está lleno Aquí Esto es lo que tú decías Que viene Raymond La playita esa Que siempre va aquí Ahí Y coger la cosita Eso es lo que tú decías Sí Eso es lo que me decías Ah pues ahí es Es para allá Detrás de esos palitos Para allá Eso es plan Ahí Detrás de esos palitos Sí Mira para allá Mira la bola La bola de radar Allá arriba Ote Lo último ¿La ven? De ese río De baja por ahí Ese río Desonadora Mira este Este terreno Está a la venta La gente que está Preguntando por terreno Estamos aquí Entre 6 Vinaguabo El tejero El tejero Y mira Para la baticuera Batman 787-671-9157 Repito 787-671-9157 Con vista Con vista Mira el terreno El terreno es muy bonito Seco Y mira la vista Que tiene hacia el yunque Esa gente que está en la diáspora Cada rato me pregunta Mira están vendiendo un terrenito por allá Pues mira Esto queda Esto está en ceiba Pero hacia allá Están aguabos Y Y el charco del frío Desonadora Es para ese lado ahí Cerquitita Que tienen Tienen tremendos ríos al lado Mira Y cuántas cuerdas son Joder A ver Cuántas cuerdas Aquí Aquí dice Una Dos Tres cuerdas Y una joya Y una cuerda de joya No sé Mira hay otra cuerda Ahí en joya Quizá un poquito más Hay otra ahí Mira hay otra ahí más ¿Dónde está el coerdas? ¿Verdad? Es el palo seco Ah mira El palo seco Al frente tuyo Ah mira Ah míralo ahí Quizá cinco cuerdas Una joya Una joya Oye Mira Una joya Ahí está Parece un gánster Y se divertiran Cagapum Estamos en la represa del duque Un lugar de Esto es bien antiguo Esto es una represa Que esto desde que yo me conozco Ya estaba así de vieja Y yo tengo 65 años Imagínate si es vieja La otra represa Está más arriba La nueva Y aquí no podía bajar Mira que Dajau Más grande Yo hay años Que no podía ver los Dajau Que no había visto Dajau Pero mira Wow Que mucho Ay Si se pudieran ver Con esta cámara Mira los Dajau Que mucho Los Dajau Esto baja un golpe Cuando baja la creciente Tremendo lugar Mira Mira Ellos suben y bajan Dos y tres veces al día Mira No la ha visto Mira Adiós ¿No parece Miguel? ¿Este es Miguel? No lo ve Mira 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 ¿A dónde va Estos caminos Estos privados Estos privados Aquí Mira Estamos perdidos Me mandaron a subir para acá ¿Quién? Mira Tú estás perdido ¿Qué tú haces ahí? ¿Ah? ¿Qué tú haces ahí? Corta el pasto ¿Qué está el pasto? Yes El pasto no se corta Eso se fuma Mira Mira Acá La vida silvestre De aquí Mira Escorpión ¿Quién dijo Que no había escorpiones En Puerto Rico? Mira Mira Esto lo hace Miguel Mira 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 Si te muevas pie Así No problem Tú usa tus dedos Como está blandito Tú haciendo eso Ahora Mira Mira Y tú haciendo Vale Así Con la piel Pero tú tienes una araña Un guava Es un guava No Es un guava ¿Un carabajo? No Un guava Es un guava Guava Yo tienes grande también Sí Y es tu escorpión Es tu guava Esto Es tu guava Mira Dale Y es tu escorpión Yo tengo los escorpión Y yo Es el tuyo Guava No 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 Tengo los escorpión Este va a ser el sandera Para que se te le vaya a partir Es que tenemos Digo Lo que dice uno Vos Lucha Estamos rojos Y no Estaba de fiesta Anoche Estaban cantando Y celebrando Y ahora Y ahora Mira Y te morra Mira 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 Te morra Si yo le iba a dar el mío Para no lo quieren Vemos llevar tres días corridos Viernes, sábado y domingo Esto es el tío Esto es el tío ¿Verdad? Esto es el tío Esto es el tío ¿Tú quieres? Esto es el tío Sí, ya diablo Nos pusimos las botas otra vez Mira Para la dieta No pelees Oye Tío Esos ojitos azules Se dio agua Jajajaja 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 Buenas gente Salimos de Lolita Ahora mismo Y quiero enviarle Un saludito A Janet Díaz ¿Dónde que viene? Janet En las piedras En las piedras ¿Tú la conoces? Tú no la conoces ¿Usted conoce a Janet Díaz? Buena gente Saludos Janet Y a Yache La hermana de Eloy Ah, saludos a la cuñada Jajajaja 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 Eso es como algo del sobrino Jajajaja 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 Jajaja Astria way Feliz Se le quiere de gratis Mira Que lindo todo Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Ojema Jajajaja Ohja Reymond En el toro Corolla Mobile Jajajaja Y mira con quien me encuentro aquí, con el nieto mío. Sabi, sabi. Mira, mire, cual pasa. Te conocí, Javi, a este yo no lo conocí, pero a este lo... ¿Y esta la motorista que andan? Esta es esta. Fíjalo, Toyota. Mira, la crema. ¿Todo está bien? Sí, dale, que a qué se están. Sí, estoy a uno. Sí. ¿Me voy por ahí? Es que solo no me piensan. Mira esto. Ya Rimo tiene su trago. Mira, él hoy está esperando el débil. Es de edad. ¿Esto es especial? Es de edad. Yo vine con agua pública, ustedes andan en tus carros. Sí, a ver. A ver, Rimo está aquí, pa' ya. Y el tuyo, tu agua. Agüita. Yo lo pedí en la barra de adentro. Mira, este es el segundo de rumbero, de rumberito que, de allá de la radio en Estados Unidos, que me lo dejó pago al final mediodía. Y ahora me estoy dando el segundo, gracias. Se le quiere gratis. Vamos a ver. Está allá en Columbus, Georgia. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Uno FM 107.7, ¿verdad? No me equivoco. Gracias. Salud, salud. Ok, un brindis por la familia, por la amistad, por todo, por el bebé que viene por ahí. Salud. ¿Qué le ha atajado para tú? ¿Pues? Miren los otros. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vete para adentro. Vete para adentro. Mira, mi hermanito Raymond, sobrino, sobrina, doña. Mi sobrino, nieto, mi hermanita Marilón, ahí, presente. Hay que estar un cambio suelto. Yo voy a llevarla a ponerle una. Mira, está el veterano, ese. Sale 140 y 140 la monstruo. ¿Que no está hecho? ¿Una más duro que aquella? Y mira, esto es una familia pequeña. Mira, aquí me trajo a Ana, el mojito. El rico mojito cuyo. ¿El último del día de hoy? No, no, el último, el penúltimo. El penúltimo, oiga, eso. Y mira, este mojito, este mojito rico. Ya, rayo, ¿dónde está el mojito aquí? Pero este mojito especial dice, Félix, my family in Connecticut, love your videos. Enjoy the strike on him. Cynthia and James. Y la familia Rosado. Muchas gracias a toda esa gente en Connecticut. Y se les quiere de gratis. Y gracias por la sintonía. Y aquí mirando comida, nada más. Mira, mi hermanito Raymond. Saludos, saludos. Mi sobrino Eloy. Mi otro sobrino Raymond, te invito. Mira, y este que son panas, dice. Mira, el mundo es pequeño. Salud, salud, salud. Y mira, y salud. Párate. 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 Está bien, yo lo me dejo en la barriga. Salud, gente. Vamos. Raymond. Vamos, y María como lo bajó. Y ya, diálogo. Vamos, y ya la calle antes que suba. Nos vamos. Mira, el mojito de Cynthia James. Mira, aquí. Esa sonrisa hermosa. Esa es la nieta de José Alvelo. Ravelo. José Ravelo. Mira. Qué hermosura. Nos vemos. Cuídate. Y mira qué tierna la abuela con su nieto aquí en el malecón. Ay, qué estampa de Kodak. Y el abuelito en las redes sociales. Viendo el triago y Félix. Y la sobrina. Ay. Y la otra sobrina, mi sobrino. Ahí, todos felices. Aquí en el malecón de Nahuavo. ¿Cuándo viene? Mira. Disfrutando de este hermoso atardecer. La señora, mira, comprando billetes falsos. Mira. Mira. Esos billetes son buenos, son falsos. Estamos traficando, traficando lotería. Y mira este, todo lo que compró. 7-4. A ver, ahí cogió todo cero. Cero mejor. Y miren la playa allá. También bonito la tarde aquí. En el malecón de Nahuavú. Uh, ya está el Cacos. Disfrutando de este hermoso mojito de Connecticut. Bueno. Rayete. Bueno, mi gente. Tremendo fin de semana. Compartí con mi hermano Raymond viernes. Y mi hermano Jorge también. Viernes, sábado y domingo. Estaba con María, con mi sobrino Raymito, con mi sobrina Stephanie, con mi sobrina Kimberly, con mi sobrino Eliud, con mi hermanito John. Bueno. Estuvimos en familia y amistad con Orley, que estaba jugando dominos. Estaba frustrado el día de ayer, pero fue un vacilón. La pasamos muy bien. Cantamos, reímos y gozamos. Comimos muy bien. El día de hoy, pues, como ya vieron, fuimos a Icacos temprano. Compartimos allí con Ana y con la muchacha, con Gloria y todos los demás. Comimos temprano porque Jorge se iba. Tenía que irse para su casa. El video estaba antes retirado por allí en Bayamón. Y luego, por la tarde, fuimos a Lolitas, allá en Luquillo. Y allí también comimos muy bueno. Ellos quisieron ir ahí. Y a mí me encanta la comida mexicana. Así que dije, pues, claro, yo me apunto. Así que hoy me fui con ensalada de pulpo y tostones temprano. Y luego con unas enchiladas y arroz y fritos. O re fritos que estaban a otro nivel. Muy buena la comida. Y nada, ya se acabó el fin de semana. Así que mañana a estas personas que trabajan, pues, se tendrán que ir a trabajar. Yo, mientras tanto, tengo cosas que hacer aquí. Así que mañana será un lunes de esos fatídicos. Para muchos, para otros será un poco más suave. Y nada, esto, como siempre les digo. Ah, quiero enviarle un saludo a todos los suscriptores. Que me están comentando muchas cosas positivas. Y ya pronto le contesto a cada uno de ustedes. Aprecio mucho que estén ahí siguiendo mi canal. Mucha gente se está suscribiendo. Son nuevos suscriptores. Bienvenidos sean a la familia Stray Away. Y a todas las personas que se han tomado el tiempo de saludarme en la calle o en Caco. Donde quiera que sea. Los aprecio de corazón. Y muchas gracias. Así que, como siempre les digo. Suscríbanse. Denle like a los videos. Comenten. Y desde aquí, Riquito Arroyo. Me despido por ahora. Chao. Chau. 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 Chau.